Que no te hayas enojado por la sorpresa No, al contrario, gracias a ustedes, yo no sé cómo pueden ser tan buenos acá, mira La verdad que me emociona cuando entro acá Mauro Mauro, mirándote a vos yo le decía al Joel ¿Cómo puede ser ese tipo así? No, es siempre así Pero porque se encuentra muy poca gente así, que demuestre sinceridad Porque uno con tantos años, hablas con una persona una vez Y ya algo te queda de cómo puede ser o cómo es, etcétera Y yo digo, ¿cómo puede ser ese tipo así? Todavía hay gente así, pero tan poquita, ¿eh? Felicitaciones por ser como sos, como el modo de tratar a la gente Qué sé yo, la gente que uno te conoce de toda la vida Y ahí nace como una amistad, algo agradable Es una cosa que uno lleva adentro Yo me voy con una impresión de la atención de acá La verdad que nunca pensé que era tan así ¿Es de escuchar Radio Nacional? Sí Bueno, ahora a quien nos conoce cara a cara No, ya le conozco la cara, ya no lo escucho más Ahora que les conozco la cara, no lo escucho más Felipe Herminio Hernández Es con nosotros aquí junto a Yagún, obviamente Un nombre que, decí que no tengo otro hijo más Si no le pongo Yagún de una Un nombre muy muy interesante para, de origen mapuche, ¿no? Mapuche Llegando ya a los últimos minutos de esta conversación Felipe, agradecido como dije De aquellos años del tren ¿Cómo me gustaría llegar directamente al conocimiento? Vamos a saltear por obvias razones No vamos a hablar de los momentos de mozos, de los bailes, etcétera Así como cantor Y cómo conoce de cantor Y también cómo conoce a su mujer Eso me gustaría recordarlo Mi mujer la conozco desde cuando era chiquitita Trabajaba Y sabía estar en la casa de mi tío Y ahí la conocí hace un montón de años ¿Vecina? ¿Vecina era del lugar? Sí, sí, sí De Maitén Córdoba Irene Te va a estar emocionada Le mando un gran saludo Que me va a estar escuchando Seguro, seguro Aunque no quiera Me va a estar escuchando Y bueno ¿Cómo? Ahí pasando lo que hablábamos, ¿no? En el trabajo del tren Desde aquellos años El trabajo del tren era El trabajo del tren había que rebuscárselas Porque tenía que tener mucho conocimiento de las máquinas ¿Viste? Porque es como un auto viejo Con mucha maña Claro, por ahí se paraban Y a lo mejor era una pavada Pero había que saberlo Y bueno, así Por ahí se rompían En la nieve Teníamos que desarmarnos Teníamos Como herramientas Y así a los ponchazos andábamos Una vez con un pasajero Se cortó un acople de la máquina Los acoples son los que llevan en las ruedas Y una tuerca así tiene Y qué llave va a andar ahí Acá en Malloco Por ahí con un pasajero de noche Y nieve había Bueno Sí, hacemos que no hacemos Con una piedra Aflojé la tuerca A puro golpe Sí, con una piedra Como la tuerca era así grande En hexagonal ¿Viste? Y pegaban los bordes así Hasta que se aflojó La saqué Aquel acople cortado Y aquel otro también Del otro pedacito Y el del otro lado Porque si no se rompe Claro Y ahí Llegamos a aquel A aquel con ese arreglo Con ese arreglo Con el pasajero Bueno, así se trabajaba ¿Viste? Y Nos quedábamos en la nieve Allá en ¿La pasaron difícil En algún momento determinado? Sí, tiraron la nieve Cuatro, cinco días Sin comunicación Allá en En De Maiteen Allá en Fitalancao Hay unos cortes Ajá Subidas así Puro de curva Y ahí quedaban Cortes altos Que tapan la máquina ¿Viste? Entonces Cuando nevaba La nieve volada Esos cortes Los tapa así Llegaba la máquina Y se metía ahí Y No salía para atrás Ni para adelante Quedaban encajadas ahí Y nosotros Acarramos de la ventanilla Acarramos la nieve Cinco días sin comunicación Ahí Sí Pero llevaban Por lo menos Prohibiciones Sí En el Va un furgón Que lleva una estufa ahí Por las dudas Por las dudas Después iban Dos máquinas Una para adelante Y otra para atrás Cuando una se encajaba La otra la sacaba Y la cuadrilla La cuadrilla La cuadrilla Era donde trabajaba mi viejo Ahí ¿Viste? Con la pala Sacando nieve y hielo Toda esa gente Entumida Qué barra Parece Esas cosas feas Que veía Pero lo fortalecen a uno Lo hacen más fuerte Pero Hay que pasarlo Felipe Ahí me gustó Tomar el tema De cantor ¿No? De cantor ¿Guitarrero también? No Cantor Sí Cantaba siempre Por ahí En los boliches Siempre tenía algún Guitarrero Que me decía Vení a cantar algo Y bueno Cantaba algo ¿Viste? ¿Y sigue cantando por ahí? ¿Tanto? Sí Ahora ya no tengo ni voz Pero por ejemplo No me estaba cantando Sí ¿Folclore? ¿Tango? Sí Tango Folclore Todo un poco ¿Cuáles canciones Por ejemplo Que recuerde Que le gusta O le gustaba Interpretar más? Mi delirio Viene Pero como anillo Al dedo ahí Mi delirio Y después Zamba Zamba Al pie de tus rejas Rosas de otoño Todas esas cosas Antiguas La música alegre Que exportaba ¿Y se dio cuenta En algún momento Que tanto Joel Como Yagún Iban En algún momento De chicos Que iban A terminar Haciendo música? Sí Si ya lo venía Viendo Sí Porque el negro De chiquitito Así chiquitito Bailaba Qué sé yo Y cantaba también Y hasta ahora Se acuerda Del ¿Viste? El pedacito De parte Eso que cantaba Yo ¿Te acuerdas? Qué grande La noche Poblada De estrellas Qué bueno Ya estamos Le voy a acomodar ahí El sombrero A Felipe Y ya Finalizando la charla Me gustaría que hagamos Un recuerdo más reciente De lo que es Maitén ¿Qué significa Maitén Para usted Felipe? Los amigos Los amigos que tiene La familia Los chicos Acá Como siempre Creo que No solamente Cada vez que hablamos Por teléfono Sino que los chicos Se tomaron el trabajo De hacer el viaje Venir con su abuelo Y los vemos Orgullosos Pero me gustaría Que hagamos Una especie De mirada De Maitén De sus amigos De ahora De antes Como lo nombraba Del boliche Como para ir cerrando Esta hermosa conversación Con usted Y en Maitén Y en Maitén Es todo para mí Porque No saldría nunca De Maitén Su mundo Claro Ahí tengo Muchas amistades Me conoce Todo el mundo Es imposible Irse de Maitén Aparte Que es lindo Y la estancia Don Vivian Gonzalo Toda esa gente Que trabaja en la estancia La cual yo Pertenecí siempre Porque siempre Fui cazador De Bicharraco Dañino ¿Como cuál? Zorro Que mata Los corderitos Y en invierno Cuando cae nieve Debe ser más complicado ¿No? Debe tener más regalado El asunto Pero yo toda la vida De los ocho años Que ando Cazando Me gustó Siempre Toda la vida En la estancia ¿Buena puntería? ¿Buena puntería? Si tiene buena puntería Digo No, no, no Armas no Ah, ¿con perros? No, no, no Yo tengo mis perros ¿Qué son? ¿Galgos? Sí Tengo dos perros Galgos Y Trampa Y trampa Para los zorros Así que Con eso Ando Y agarro zorros Sí, hasta el día Hasta el día Dios Y gracias a Dios Todavía armo trampa Y todavía ando feliz Contento Porque Tengo permiso Y ando tranquilo Si yo voy a ir Para el maiteno Cuando voy Cada tanto voy a pasear Pero cuando vaya Y coincidimos Con una salida ¿Me puede llevar ahí Con los galgos? Con todo gusto Con todo gusto No hay problema Me prendo ahí A la salida Al contrario Si yo estoy Vámonos Bueno Bueno A esa gente Le estoy muy agradecido Al personal de la estancia A los muchachos Que trabajan ahí A Don Vivian A Gonzalo A todos los conocidos Les mando un gran saludo Y Sobre todo Don Vivian Que Él sabe que Yo soy un hombre Agradecido A él Le agradezco Un montón Un montón De cosas A Don Vivian Al campo Y esas cosas Que ahora Es completamente Delicado Y yo Por eso Todos los días Tengo que agradecerle Porque si yo no salgo Su abuelo Su abuelo De ellos Y agradecido Porque siempre lo acompañan A todas partes Un abrazo grande Para mi hijo Pelé Su señora Y toda la familia Para Mi hijito Más chiquito ¿Cómo se llama? Felipe Junior Para Felipe Herminio Junior Que me va a estar Escuchando Un abrazo grande Y que no cambien Nunca Mis chicos De manera de ser Siempre tienen que ser así Derecho En la vida Ellos no van a tener Problemas Un abrazo Cariño Para mi señora Para Para Irene Para todos Los que me conocen De algunos Me voy a olvidar Pero Un talud grande Para Mi amigo Mi llamán Capaz que lo conocen El loco Y su señora esposa La loca Le voy a sacar Los auriculares Así que ya está Más tranquilo Y a los chicos A todos Un abrazo grande Siempre los recuerdo Amigo Al amigo Bernal Que cuando estuve enfermo Me fue a ver Le agradezco mucho Le mando un saludo grande A él A su señora Y a todo el mundo Que me conoce Que son muchos Sí Me olvido De alguno Que tengo que nombrar Pero están todos Saludados Felipe De corazón Lo digo Realmente Agradecido Que haya estado Aquí en Radio Nacional Esquel Y que va a quedar El archivo histórico No solamente sonoro Sino audiovisual Para la radio Muchas gracias Por haber venido El agradecido soy yo Y cuando necesiten De mi persona Estoy para colaborar En lo que sea Buenísimo Un honor Y un placer Hablo tenido aquí Muchas gracias amigo Muchas gracias Gracias Jaúl Gracias Mauro Muchas gracias Estuvimos aquí En Radio Nacional Esquel Con Felipe Herminio Hernández